Me levanto en la mañana y siento su calor Siento el aire, su silencio me hace respirar Voy sonriendo y lamento, el tiempo me enseñó Que aunque el cielo esté nublado, el sol da su calor Tú eres mi sol Eres mi amor Eres la lluvia que me importa Eres el alma que me abraza Miro en el espejo, el reflejo de mi Dios Soy su luna, soy su cielo, soy su creación De todo el universo entero, su hijo yo soy De todos los mortales no hay un hombre como yo Tú eres mi sol Eres mi amor Eres la lluvia que me abraza Eres la lluvia que me abraza Yo quiero ver el resto No, 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 no Un pollo él lo tuvo que ser No hay eclipse sin la luna No hay día sin sol Para ser gigante Un niño tendrá que ser No hay amor que sea eterno Si no hay perdón Tú eres mi sol Eres mi amor, mi pasión Eres la lluvia que me moja Eres el aire que me abraza Tú eres mi sol, mi calor Tú eres, tú eres, eres mi amor Tú eres, tú eres, mi fiel calor Tú eres, tú eres Eres mi sol Eres mi amor, mi pasión Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres